y arranca las competidoras, retrasa en la partida Aguas Coloradas, se queda en el último lugar, salta rápidamente Bello Porte a tomar la punta, ataca Adult in the Room, se acomoda al pescuezo en el segundo, en el tercero viene apareciendo Nightwash, en el cuarto por el centro está la Llego Money Factor, luego mejora por la parte externa Aguas Coloradas, mientras que la favorita Codrington se ha quedado en la última colocación, domina Bello Porte con Edgar Sallaza, ventaja de cuerpo y medio sobre Adult in the Room, que está en el segundo, muy contenida por Joe Bravo, en el tercero Nightwash con Jairo Rendón, hoy corriendo bastante cerca, en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto viene apareciendo por el centro Money Factor con Luca Panici, en el quinto Aguas Coloradas con Edgar Prado y se quedó Codrington con Irado Ortiz en el último lugar, pero viene acercándose y pasó ahora al penúltimo lugar, domina Bello Porte, está en punta, ventaja de cuerpo y medio sobre el cinco, Adult in the Room que está en el segundo, ahora son dos cuerpos en el tercero Nightwash, en el cuarto viene apareciendo Money Factor, en el quinto pasó Codrington, mientras que Aguas Coloradas se quedó última, 48 para la media milla, Bello Porte está en punta, ataca por fuera, Adult in the Room, se le coloca medio cuerpo, en el tercero Nightwash, mientras que Codrington empieza a avanzar y viene pasando el cuarto, en el quinto se viene quedando Money Factor, mientras que Aguas Coloradas sigue en el último lugar, domina Bello Porte, la prueba mirando hacia atrás Edgar Salles, allá viene Nightwash tratando de colarse y Codrington por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost in the Room, domina Bello Porte, allá levanta el jinete de la número dos Nightwash y viene Codrington atropellando mucho por la parte central de la cancha, domina Bello Porte, insiste Codrington por la parte externa, Codrington a medio cuerpo, Codrington está el pescuezo, se defiende Bello Porte, para un gran final, por fuera la líquido Codrington. Segundo Bello Porte, tercero para Nightwash, cuarto Money Factor, Live Fotografía, creemos que en plena raya la líquido Codrington.